Aunque es lunes de Pascua y las bolas están cerradas, se vienen cositas. Ya sabes dónde no, aquí, en Fined News, las noticias para empezar el día, bien informado. Viajamos a China y tenemos el PIB batiendo previsiones. Creció un 4,8%, pero ojito porque aquí no se está contando las fuertes restricciones que metió por el aumento de casos COVID. Y de China nos vamos a Rusia porque por las sanciones a consecuencia de estas, el petróleo se ha vuelto a disparar y esta mañana tocaba los 113, el barril de Brent, ojito con llenar el depósito. Y ahora toca hablar de España, toca hablar de la Caixa, porque el Banco Catalán va a repartir dividendo esta semana. Así que si tienes acciones, pues ya sabes que esta semanita te toca cobrar dinerito. Y si quieres saber qué hacer con el dinero que has ganado, pues ya sabes dónde, ¿no? En www.fined.com te lo ponemos muy fácil. ¿Por qué? Porque Fined es invertir en modo fácil. Nos vemos, que tengáis muy buen día.